Esto es para ti, Juana Mercho, y me quedo aquí. Cuando me acuesto, háblame un beso, cuando me acuesto. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uh! La quiero y la quiero, y que me lo quita. La quiero y la quiero, y que me lo quita. Yo me la llevé, y ese muchach... Yo me la llevé, y ese muchachita. ¡Ahí! Hola, 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 hola de la mar. Hola, 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 hola de la mar. Qué bonita ola para navegar. Qué bonita ola para navegar. ¡Eh! Vamos a gozar, vamos a rumbear, vamos a bailar. ¡Rafa no para navegar! ¡Ay, Juana! Huarame yo, huarame yo, huarame yo. ¡ lightweight, superñó! Huarame yo, huarame yo, huarame yo, huarame yo. 드 perlaughter... azapable her zoo, oh, oh, oh. H attractive having fun, eat hearts. Ay, musicas. Ay, musicas. ¡Ay! 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 ¡Buruta! ¡Buruta! ¡Beruta, bruta, bruta! ¡Beruta, bruta, bruta! ¡Beruta, bruta, bruta! ¡Beruta, bruta!